Buen día, mi amor. ¿Qué haces? Che, va, te estoy saludando. No me vas a decir ni buen día. Vos no me avisás que no venís a dormir. No estás en la empresa. ¿Y de verdad, gordo, pretendés que yo te diga buen día, mi amor, con mi mejor sonrisa? Sorry, pero yo no vivo en el mismo mundo idílico que vos, ¿eh? Después te explico. Estuve trabajando afuera, pero estuve trabajando, ¿sabés? No me tomes, por tonta. ¿Y Tomás? Por favor, tampoco está. El único que está acá es el denso. ¿Qué denso? Buen día, familia. Esto. ¿Qué hacés vos acá? Si volvieras a dormir a tu casa, te enterarías de muchas cosas. ¿Puedes saber qué estás haciendo vos acá? Tengo asilo. ¿No te dijo Tommy? No, no me dijo nada. Así que ya mismo te vas por donde entraste. Dale, tómate. Ok, ok. ¿Qué haces? ¿Tengo que desayunar? ¡Salí de acá! ¿Qué vas? Pero pará un poco. No me podés rajar, enano. ¡No me digas! ¡No me digas la palabra con él! ¡No me lo digas! ¿Vos estás enojado todavía por cosas del pasado? A ver, yo te echo porque nunca te aguanté y menos ahora. Así que tomáte las tazas. ¿Sabés qué? Estoy sin dormir. No me querés encontrar. No, no, no. ¿Vos estás enojado todavía con lo de Sol Escobar? ¿Quién? Cuando me dio bol a mí. Sí te acordás, ¿eh? Pero fue hace mil años. Allá en la drogué. Dale, superálo, enano. No me digas, no me digas. Por favor, salí. ¡Rajá de acá! ¡Rajá! No me voy a ir, no me voy a ir. Tomás me invitó. ¿Qué me importa? ¿Y por qué Tomás no es la casa de Tomás esta también? ¡Es mi casa! Sobre todo en mi casa. Pero es la de Tomás y si Tomás entera se va a enojar. Y mirá que tiene línea directa con el barba. ¿Sabés con quién tengo línea directa yo? Con el mismísimo Belzebú. ¿Querés que lo llame? ¿Querés que lo llame? ¿No querés que lo llame? Así que rajá de acá. Tomá atrás. Yo me voy, pero esto queda acá. ¿Qué va a quedar...? Sí, queda acá. Tranquilo. Tranquilo, yo te lo cuido. Anda, rajá. Enano. ¡Ay! Gordo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que este pibe no se va por la buena, se va por la mala. Esto es por el balcón. No, no. No, para, please. No quiero tener otro lío con el consorcio. Ya demasiado que le tenemos que dar de comer a Lola, a Oski, que esto no sea un escándalo más. ¡Es eso! ¿Lo tomás eso? Que me meto a cualquier imbécil en mi casa y yo me lo tengo que fumar en pipa. No te tenés que fumar a nadie. Bajá un cambio porque vos nunca estás en esta casa. Así que te calmás. Ah, güey. Por fin aparecés. ¿Sabés lo que fue pasar la noche acá? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Sabés lo que fue pasar la noche acá? ¿Sabés el frío que hace afuera? No me vengas con golpes bajos. ¿Y qué pero qué pero qué? Acá está el enano de tu hermano que me quiere rajar a cada rato. Bueno, veo que no pudo. Y trataré de no decirle de esa manera. Te lo avisé. Le digo como quiero porque no sabés lo que es. Sabés cómo me trata, con ese carácter que tiene. Es un estrés esto. Ay, Dios. Bueno, vos tratás de no tomarte esto como si fuera un hotel. No, no quiero. Gracias, gracias. Te dije un par de días son nada más. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. No, no. Ah, no. Sí. ¿Y vos, Tom? ¿Quién? Vos. ¿Qué onda? Ah. ¿Qué pasa? ¿Ya alargaste los hábitos? ¿Ya te echapaste a la monjita? ¿Te podés respetar que soy cura? ¿Podés ubicarte? ¿Podés decir las cosas que se tienen que decir y no cualquier cosa? No digas lo que sea. Estoy hablando con mi amigo, no estoy hablando con un cura. Pero soy cura. Pero soy cura. ¿Te vas? Quiero hablar con mi hermano. ¿Te vas? Yo no de acá no me voy ni todo. ¿Qué te estoy pensando? Hay mi casa, hay mi casa. Que me hablen en mi casa, en mi propia casa. Te lo pido, por favor, Dalio. No eches más leña al fuego. En la próxima vez usá un vaso, te lo pido, por favor. Está acá el vaso, mirá. Sí, pero toma de la jarra. No, está tomando de vaso. Yo no tomo un licuado de gérmenes de un doble. No, está tomando de la jarra. ¿Vos ves? ¿Vos ves? ¿Qué pasa, qué pasa? Bueno, ya está, dale, ¿qué pasa? Escuchaste, ¿no? Siempre. Qué salame que es, ¿eh? El enano. Pero ti hay razón. Esa chica te está comiendo la cabeza. Repetís eso y te rajo. ¿Pero qué? ¿Dónde quedó eso de poner la otra mejilla? En la Biblia. No me vas a calentar, Dalio. No me vas a calentar, Dalio. Vos no, por favor, te lo pido, ¿sí?